...que le dice no al presidente Evo Morales. Así están los primeros resultados ratificados, el presidente Morales. Pero vamos a ver cómo le dijo al presidente de este departamento. Son los datos que vamos a conocer en este momento. Comenzamos por Santa Cruz. ¿Qué le dijo Santa Cruz al presidente Evo Morales? 70% de los cruceños le dijo no al presidente de la República, mientras un 30% le dijo sí al presidente Evo Morales. Estos son los datos en Santa Cruz. Entonces, significa que el presidente ha sido revocado, que era lo que decía el prefecto del departamento, y el presidente cívico, que Santa Cruz revoque a presidente Evo Morales. Vamos al siguiente departamento. Hablamos de Beni. ¿Cómo le fue a presidente Evo Morales en Beni? Atención los resultados. Un 68% de la población veniana le dijo no al presidente de la República, mientras un 32% le dijo sí. También revocado en este departamento el presidente Evo Morales. Vamos a ver los resultados en Pando. Ahí están los resultados en Pando. Y esto es lo que le dijo este departamento al presidente de la República. 57% de atención de los pandinos le dijo sí a la gestión del presidente Evo Morales, mientras que un 43% le dijo no. Así están los resultados en Pando. En este caso, el prefecto en Pando es ratificado. Vamos a conocer los datos en Tarija. Aquí tenemos ya los datos en Tarija. Y vamos a ver que un 38% de la población en Tarija le dijo sí al presidente de la República, mientras que un 62% le dijo no. Así están los resultados en Tarija. Y el presidente, pues, es revocado en Tarija. Bien, vamos a ver ahora los resultados en Chukisaca. Este departamento que tiene nueva prefecta y que no es del más. ¿Qué le dijo Chukisaca a Evo Morales? Y aquí los vemos. Un 39% de la población de Chukisaca le dijo sí al presidente de la República, mientras un 61% le dijo no. Revocado el presidente Evo Morales también en Chukisaca. Estos son los datos de la primera pregunta. La pregunta para ratificar o no al presidente por departamento. Así los estamos viendo uno a uno. Vamos a ver el departamento donde el presidente de la República tenía que enfrentarse a Manfred Reyes Villa. Cochabamba, y atención, los resultados de Cochabamba. 72% de la población le dijo sí al presidente de la República. Un 28% le dijo no. Totalmente ratificado el presidente Evo Morales en este departamento. Vámonos a Potosí ahora. Vamos a ver cuáles son los resultados en Potosí. Y aquí ya los tenemos. 81% de la población que le dice sí al presidente Evo Morales, contra un 19% que le dijo no a la gestión del presidente. Ratificado también en Potosí el presidente. Veamos Oruro, otro de los departamentos donde el presidente tiene un prefecto masista. Y aquí los resultados nos indican que un 83% de los orureños le dice sí al presidente de la República y un 17% de los orureños le dijo no al presidente. ¿Y qué le ha dicho la paz, la sede de gobierno, más el alto? ¿Qué le respondió al presidente de la República? Aquí están, estos son los resultados. 79% de la población de La Paz y el alto le ha dicho sí al presidente Evo Morales. El 21% de la población le dijo no. Ratificado el presidente también en el departamento de La Paz. Bolivia ya decidió, estos son los resultados, los ha conocido de primera mano, los resultados sobre el presidente de la República, sobre los prefectos.